Muy buenas, estamos aquí con Ezio Vitore 2 y vamos a continuar, antes de nada, decir que ya somos 439 subs ¡Ole! Tengo un nombre, pero bueno, muchísimas gracias a los que no aparece el nombre, igualmente Y el nuevo suscriptor se llama WordFXD Pues bienvenido, y también hay comentarios nuevos, así que los iremos comentando ahora poquito a poco Y vamos a continuar, espera un momento, joder Que siempre me quedo sin respiración cuando bravo, madre mía Bueno, en el anterior capítulo, episodio, lo que queráis, como lo llame Ayudamos al zorro a conseguir información y estamos intentando salvar la vida del idiota que se enamoró de la tía de los Borgia Entonces, ahora tenemos que hacer este Que matamos también, ah, matamos al francés Que ni me acuerdo como se llama El bigotudo Y ayudamos a Bartolomeo, se llama, que, bueno, me acuerdo de la espada, que se llama Bianca, que me ha hecho gracia Que es su amante Y salvamos a su mujer Y nada, como podéis ver Ya me he hecho una escabechina de abrir todo el santísimo mapa Porque, joder Y me queda una llave, que no sé dónde está Y también voy a hacer una escabechina con eso Que sinceramente, a la velocidad que voy, no sé cuántos episodios me quedan Pero bueno, vamos a salvar a este A este pobre idiota, como diría alguno Porque lo quieren matar Y ahora los Eh, los Los ladrones somos los que Queremos salvarlo porque creo que tiene información o cosas así Y, bueno Estamos dudando de la integridad de De quién es Es que no me acuerdo del nombre Tío, es que no me acuerdo de los nombres Me acuerdo de algunos Si me hacen gracia Si no, no me acuerdo El zorro está dudando de uno de los del gremio Que es importante Pero no me acuerdo ahora el nombre Eh, 17 renovadas Joder, me he hecho Vale Pues vamos para allá Haremos esta Y iré comentando y todo, ¿vale? ¿Qué será? ¿Seguir? ¿Dónde está Pietro? No estoy seguro Pero Micheleto espera en la puerta de la ciudad Al este de las termas de Trajaro Pretende disfrazar a sus hombres Y que el crimen parezca un accidente Él me llevará al amante de Lucrecia Ezio Maquiavelo nos ha vendido Eso, Maquiavelo Ambos queremos negarlo Pero la verdad es evidente Ya sabes lo que hay que hacer Si es por Si es por... O lo haces tú O seré yo Sin los ladrones del zorro Voy a necesitar la ayuda de mis hombres Siguen... Joder, tío No sé qué les ha dado Te lo juro No sé qué les ha dado con este Assassin Que las misiones De seguir De escoltar Y de hacer las dos cosas a la vez Han sido todo el santo juego, eh Todo el santo juego Sigue a Micaelo Hasta donde se representa la obra Mientras haya una forma Para que los aprendices de asesinos Se infiltren en la representación Usa a los aprendices de asesinos Para asesinar a tus objetivos Pues me parece que están todos en misión Ah, pues no No estamos matando a casi ningún templario La historia es como que está yendo un poco De aquí para allá Sinceramente Y no sé, tío Es muy raro Literalmente es súper raro Porque del primero Que iba fluido Hasta el final Que se quiso como medio parar y tal Y aquí es como que vamos a trompicones Coño, pues están ahí Coño, pues están ahí Francesco Troque Amigo mío ¿Te mentiría yo? Le hablaste a tu hermano De mis planes de guerra en Romagna Y él habló con el embajador de Venecia No es verdad Soy un infortunio Soy tu sirviente y tu aliado ¿Me estás exigiendo que perdone tus acciones Apelando a nuestra amistad? No lo exijo Te lo ruego Para unir Italia Toda institución debe estar bajo mi control Sí, sí Oye Que lo mata ¡Ezio! Joder Yo ya no sé quién estoy protegiendo Salvando O siguiendo Si se para con el caballo Mal vamos, eh Hombre, por lo menos iremos con el caballo Uy ¿A quién han matado ahora? Es que yo no lo entiendo Han matado a Micheleto ¿No? Micheleto ¿Quién coño han matado? Vamos a salvar La vida del idiota De eso De... De aquella Vale Vale ¿Y este quién era? Oye, por lo menos con el caballo Vamos más fluido Localiza a los hombres de Micheleto Los NPCs se rompen mucho, eh Sabía que había bugueado, eh Ah, porque se ha girado Vale, ya está Nada Ya está Como sigue teniendo el icono de seguir No sé si tengo que seguirle Porque dice localiza Pero a lo mejor tengo que seguir Y tengo que hacer las dos cosas a la vez Entonces, no sé Para nada me pueden ver aquí Ahora sí Mata a ese, tío No quedan asesinos Ah, vale Ah, porque nos ha cargado Lo de antes Vale 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 Encima tengo que seguirlo O sea, es que es increíble Disfraz adquirido Disfraz adquirido ¿Y qué tengo que hacer? ¿Tengo que vestirme? O como tal Es que Me pone Disfraz adquirido Muy bien Gracias ¿Y ahora qué? Armadura Atuendo No 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 Pues no sé, tío Bueno, pues ya está A seguirlo Otra vez Joder Joder Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío De verdad Es que No puedo Es una frustración Te lo juro No me gusta Bueno, a ver Ay, Dios mío De verdad ¿Veis a lo que me refiero? Esto es una auténtica Mierda Claro Ahora me dará tiempo Porque como ya he matado a aquel Tío, lánzate Si tú puedes Ya me curo Ya está Solucionado Y ahora me ha dado tiempo Porque todo esto lo ha hecho Mientras ya había matado al otro Y aún estaba cerca Es por eso mismo Ay, qué divertido Qué emoción Me estoy pasando tan bien Aparte de que los NPCs se rompen Las tesuras a veces también La verdad es que está mucho peor Que el primero Y fíjate que el primero Ya tenía sus añitos Pero Se nota un huevo Que el segundo Se apuraron un montón Se apuraron bastante Arreglaron muchas cosas Algunas cosas son novedad Pero Qué va De todas maneras Había algo en mí Que ya lo pensaba Porque los segundos Suelen ser siempre Un poco más flojos Es como el intermedio De las historias Y les pasa Le pasa Básicamente Esa teoría Le pasa A prácticamente Todo Libros Series Películas Cuando ya Sobrepasan Un límite De exprimir Algo que ya No se puede exprimir Más Pues Suele pasar Y En esto Le ha pasado Ya me lo Me esperaba Más o menos Que Me esperaba Que fuera un poco Más flojo Las cosas como son Por eso sigo jugándolo Porque ya me lo Como que la había asimilado Pero macho Es que hay cosas Mira eso Está levitando Otra vez Tengo que hacer Exactamente Lo mismo Ahí Dios Cuanta vida Chaval Es una tontería Que te hagan Hacer lo De la vista De águila Cuando ya Los estás viendo No es para ti No, no Me ha visto Otra vez A caballo ¿No? En el caballo Se ha quedado otra vez Pillado Joder Puto parkour De los cojones Otra vez Va a haber Una tercera vez ¿No? Haciendo esto Ahora no puedo más Y no puedo leer Los comentarios Porque No voy a poder Procesar las dos cosas Como que tengo que hacer Un huevo de cosas Entonces No Y haremos Esta misión Terminará Y después La siguiente misión Será El ir a la obra A proteger a aquel tonto Y ya está Andiamo Andiamo Una jornada Espera Y vas a morir O sea Hostia Vale Cuando estés vestido Sígueme a la obra Capito Il tuo costume Ya está La han matado Sigue hasta la obra ¿Qué ha pasado? Me han detectado Han detectado Los otros Vale Creo que he llamado Demasiada gente Ese es el problema El problema Es que no desaparecen Cuando matas a la persona Que quieres que maten Ay pero se han guardado Gracias Puntos de control Gracias Oh Ha contado Perfecto Me parece Maravilloso Otra vez a caballo O la obra está ahí Creo que la obra está ahí Pero a esas velocidades Colega Es que me parece Me parece muy bien Que la idea de usar A los asesinos De estos De Que tienes Me parece perfecto Buscaré a Pietro Actúa en la obra Señor Uno de mis hombres Le llevará No olvidéis Que llevo el blusón negro Protegedme Y esperad a que Pilatos Ordene al centurión Golpear Debo llegar a Pietro Antes que él Oh Dios mío Y irá con tiempo ¿Verdad? Oh Que pereza Sin que te detecten Entra en el coliseo Encuentra al actor Pietro Y sálvale Antes de que mi Mi cheleto Le mate Durante la obra No mates a nadie Que no sean Hombres armados Pues vale tío Vale Coño Si aquí hay gente Está petado ¿Sabes? Que bueno Que tengo El guante este Más arriba Tengo que subir Muy 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 arriba Fíjate que me gusta Mucho más El parkour Y lo están usando Súper poco Lo de tema El de seguir No me gusta Porque los hacen Ultra rápidos Hasta que De repente Se agotan Y O Se buguean Bueno Menos mal Que ya sabía Que podía hacer Todo esto Porque vine Aquí a por la atalaya Vale guay Todo este camino Es lo que tengo que hacer Para que no me detecten Pues vale Y esto molaría Si tuvieras Pues Técnicas De Técnicas De De sigilo Pero como Con un vistazo así Te ven Y te detectan A la mínima Excepto Lo que te tengan Al lado Que no te detectan Madre mía tío Y ahí están Los colegas Dios mío Dios mío Dime Por qué Me has Abandonado Vaya Que cruz Es la de Pietro Ah Mirad Como en su plegaria Llama a su Mesías Veamos Si su Dios Obra los milagros Que dicen Y viene a por él Mi sed Es grande Señor Tengo sed Pues más No has De beber No sé Qué le ha dado Cinco minutos Coño Ha sido Plan maestro ¿Vale? ¿Vale? Suelta Coño ¿Y qué hacemos? Así debes Ah Que tengo que matar A esos Coño Bueno Tengo tiempo Como he ido He venido Súper rápido Sí Mátalo Ya está Suelta 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 Venga Joder Y está ahí Taladorando Está disfrazada Otra vez Escolta A los aprendices Hasta el escenario En esta ciudad Así hoy Me ha sanado A mí Pues desde hoy Te serviré Y así Seré testigo De que en tres días Resucitarás Señor Que así sea ¿Me tiene que dejar pasar? Y a mí tampoco Y si pudiera Te rajaría No sé quién es ¿Encuentra un sitio correcto? Sin sospechar No sé qué significa esto De encuentra un sitio Sin levantar sospechas Lo siento Pero no No entiendo No entiendo Lo que quiere decir ¿Tengo que pasar Desapercibida? Porque pone Encuentra un sitio Que no Te pongas O sea Que no Te sospechen de ti Y no sé Qué quiere decir esto Los aprendices De asesinos Hasta allí Vale No puedes ir más rápido No puedes correr Por lo menos Han dejado de hablar Tengo que pasar Desapercibido Tienen que llegar Aquellos Que tengo Encuentra tu sitio correcto En la representación Sin levantar sospechas Muy bien No me digas dónde ¿Sabes? Aquí ¿Ves? Esto por ejemplo Considero que es una estupidez Porque ahora estaremos repitiendo esto Hasta que encuentre El sitio correcto Cuando te podrían decir Ponte aquí Es que Podrían Podrían decírtelo Podrían decírtelo Tranquilamente Ponte aquí Que más da lo que lo sepa O no tío O sea Es que Algunas veces son como Súper Realistas Y coherentes Y otras veces Se lo pasan por el forro Ahora mismo Pues es una tontería ¿Dónde tengo que ir? No lo sé Me dice Encuentra tu sitio En la obra Que nos levante sospechas Sin que levante sospechas ¿Qué es? Allí Tengo que Tenemos que ir ahí ¿No? Aquí He pensado Bueno Si mis hombres Tenían que ser Los malos Pues tendrían que estar Delante A ver Ahora que lo he pensado El malo ha dicho Soy el de negro Seré el de negro Tendréis que protegerme A mí Entonces Hay un personaje ahí Que va de negro Totalmente Supongo ¿No? Ahora lo he pensado Vale Pues entonces el mensa Espérate A ver si es eso A ver si es eso El de negro El de negro Voy a hacerle uno más Y no lo miraré Porque paso de ¿Qué hace el imbécil aquí? Pues claro Si es el malo O sea Si tengo que encontrar Al malo A menos que esté En el público Puedo mirarlo En el público Pero por ejemplo Esto no me gusta tampoco Porque vale No me tienes que señalar El sitio Pero con la vista De águila Se supone que Diferencias De los buenos A los malos Entonces Ponme el objetivo Cuando hago así Ponme el objetivo Esto es Lo que acabo de decir Aquí He de decir una cosa No 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 O sea Muy bien Han hecho la idea Que yo estoy diciendo Perfecto Pero ponmelo de otro color Entonces Porque ese color Es zonas seguras No zonas de misión Las misiones son rojo Azul O dorado Y eso es blanco Coño José En verdad Te digo Que este era Hijo del señor Pide su cuerpo A Pilatos Y así Será enterrado ¿Y ahora? Yo te ayudaré A descontar Al siguiente Con devoción Pilatos Respetuosamente Solicito Tu permiso Ya colega Es que me ha avisado A lo nada Ahora nos moveremos ¿No? No podes Estebar Señor Vale Ya le pasará algo Supongo No me puedo mover No me puedo mover ¿Eh? Vale Vale No puedes salvar a Pietro El vino que ha bebido Estaba envenenado Prometía a César Cumplir mi cometido Bueno Pero mátalo Igual Ay Aún no estoy muerto No he venido aquí a matarte Eres imbécil Etzio Y él solo es un medio Para el poder de otros Es el causante De su propia destrucción Pero mátalo Etzio Tío Que es un asesino Igual Cortad las cuerdas Pero esto no estaba En los ensayos Sentered a los guardias Macho En serio No O sea No 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 me vale No me vale Lo siento No me vale ¿Cómo hemos pasado? De que el primero En la última parte Mato a nueve lugartenientes Que estaban medio poseídos Por el fruto y tal Y algunos se arrepentían Y te los cargaste Sin miramientos Y este Que sabe Que es fiel O sea Que sabe Que está matando Por poder Y que es fiel Al enemigo principal No te lo cargas No tío Que no No Para algunas cosas muy bien Para otras no En este caso Ya has dejado vivir A tu enemigo principal Del todo Que es el Papa ese De la oporgia Y ahora dejas A este mercenario Suelto Que te han dicho Los ladrones Que es uno de los mejores Coño Mátalo El veneno El veneno Corre Por las venas De Pietro Sálvale Sacándole Del coliseo Llevándole Al doctor Más cercano No nades Creo que Lo de nadar Es un poco complicado Con un cuerpo Encima Pero si puedo correr ¿No? Gracias Dale con todo Así súper Es poético Ha sido envenenado Esa palidez Cantarela Bebe esto Deprisa Dale un momento Me siento algo mejor Las sanguiguelas Limpiarán del todo Su sangre ¿Cómo puedo mostrar Mi gratitud La llave del castillo De San Ángelo Dámela ¿De qué estás hablando? Solo soy un pobre actor Te mato César sabe que visitas A Lucrecia Ten A ver, macho Parad Esperadnos Creíamos que estaban muertos Erexio Aún no ¿A dónde llevaste pasadizo? Al norte Fuera de la muralla Este es el traidor Un momento Tú estabas en Villa Auditore Durante el ataque Tú eres el traidor Espérate Mátalo Mátalo Objetivo muerto No tenía que matarlo Es que Ay, me estoy cabreando La, 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 la Tengo que embestirlo Vale Venga Entonces no puedo llamar A los estos Porque los matarán Los matarán Persigue en vista Al ladrón Que huye Vale Buah Solo tengo uno Pero bueno Entonces es uno De los ladrones Además Que a veces Corran más que tú Me cabría y todo Joder Matales Tío ¿Por qué corrías? Yo Tú eres el traidor No Maquiavelo Mátalo Madre mía Ezio Hasta los enemigos Tienen más huevos Que tú Coño Por favor Matarlos Que se maten Entre ellos ¿Dónde está? Eso de primeras Ah Está en la Quitados de en medio Aunque sea Estos Soldados De mierda Coño Lo siento Por mi vocabulario Quita Vale Ahora entiendo Lo que decía De no nades Me da tiempo Creo Si no Es volver a empezar Pero bueno He descubierto al traidor ¿Qué? Uno de nuestros hombres Estuvo en el ataque A la villa Mira Llegaba a esta cara Uf Bueno Dicen que la obra De la pasión En el coliseo Ha tenido un curioso Final ¿En serio? Parece que a Jesucristo Le han Resucitado Tres días antes Vaya Bueno Ay Dios mío Vale Dame un minuto Que coja aire Ay Dios mío De mi vida Y mi corazón Retirar dinero Voy eh Tranquilidad No sé si empezar Otro La verdad No No lo sé Uy Esto Ah vale Lo de los templarios Esto A ver Estamos a 37 minutos La verdad Es que hemos ido Bastante rápido Pero no quiero empezar Otro La verdad Justamente está aquí Ay Dios mío Que cabreo He pillado en un momento Es que Y al final El El traidor Era uno De los ladrones Y se ha matado Él Y se ha matado Él Ni siquiera lo ha matado En la leche No Yo No sé qué ha pasado Con este auditor En este juego Pero bueno De repente Se ha vuelto Súper benevolente Yo no lo entiendo Bueno Vamos a empezar Con la siguiente Antes de entrar Leeré un comentario Porque si no Joder Es que hay comentarios Bastante chulos Eh Bueno Si me gustan Todos los comentarios Pero siempre digo Que me gustan Que son chulos Joder A ver Eh Puedo leer dos La verdad Uno es de César San Martín Que ha comentado Mejor asesino Del mundo Expositor Si te digo La verdad No sé Qué quiere decir eso O sea No sé si escribiste Algo Y se te corrigió O algo Pero pone Mejor asesino Del mundo Expositor Y no sé Si es un chiste O algo Pero bueno Eh Como viene de Ezio Expositor No sé No sé si es eso Eh O simplemente Soy gilipollas Y ya está Como siempre Os pondré por aquí Así que No hay problema Y el siguiente Lo siento si hago Como cosas raras Es que lo tengo La otra pantalla Y tengo el micro En medio Y entonces Claro El siguiente Es de Assassin's Creed 3 Que ha comentado A mi me falta Jugar El Assassin's Creed Mirage Bueno Mal dicho Se dice Mirage Bien dicho Creo que es Mirage Que Y Y ya termino La saga Del juego Bueno Por ahora Hasta que salga El siguiente Supongo A menos que el Mirage Sea el último Lo último De lo último Eh Hasta que salga El siguiente Pero joder Te la has jugado todo O sea Incluso lo de Altair Joder Si que hay que tener ganas A ver Es que Eres Supongo que debe ser Fun o algo Porque entre el icono Y el nombre Algo te delata La verdad es que Si te A ver Me acabo aquí De descojonar Pero si te soy sincera Creo que El único juego Los únicos juegos Que no me he jugado Son de La Play 3 Play 2 Play 3 Y si alguno Era de la Play 4 Me pilló Que no tenía Las consolas No tenía Xbox Tenía Wii Y Nintendo La Nintendo Era la de abrir Y cerrar La blanca De las primeras De todas Si tú imagínate Y la PSP Así que Hasta Que conseguí La Play 4 No pude jugar Ningún Assassin Y por desgracia El Altair Creo que se puede jugar En PC Tengo que mirarlo Pero es que Jugar en PC Uff No No soy de jugar En PC No Soy muy maniática En eso O sea Todo lo que toco Va mal En temas de De Todo lo que es informática Y tal Entonces Me da mucha cosilla Tengo recursos Pero Puede explotar El Ornador Y no me apetece Que Que según Mi pareja Que me dice Que Que es imposible Porque Tengo hasta Mejor PC Que él Pero Soy muy maniática Soy muy maniática Porque puedo tener Lo mejor Que Saldrá El mínimo error Y será horrible Y siempre me pongo Muy No porque el programa No se inicia ¿Por qué no se inicia? Que está mal Del Ornador Soy así ¿Sabes? Entonces No sé Pero bueno Joder La verdad Es que Le has echado ganas A la saga De De Asansis Bueno Si te mola Y te sigue molando Y con eso Y eso te hace Pasar buenos momentos En tus ratos libres Que nadie te juzgue ¿Sabes? Vamos a ver Hostias Pero no están haciendo El final Bueno Veremos Ahora veremos Supongo que lo No ya La sabiduría De nuestro credo Se revelan Estas palabras Actuamos en las sombras Para servir a la luz Somos asesinos Claudia Los que aquí ves Dedican su vida A proteger la libertad Del hombre Mario Padre Y nuestro hermano Estuvieron ante esta llama Luchando contra la oscuridad Yo Te ofrezco a ti esa vida Abrázala Venga Pare Señorita mía Tú y yo Hemos estado en desacuerdo Muchas veces Nicolás Pero eres aquello Que la orden necesita Has liderado la lucha Contra los templarios Y reconstruido Esta hermandad Ahora pongamos a Ezio Donde le corresponde Al frente De los asesinos Ezio Auditore de Florencia Desde ahora Serás llamado El maestro Guardián de nuestra orden Y nuestros secretos Joder Maquiavelo Que mala decisión Aunque otros hombres Sigan ciegamente la verdad Recuerda Nada es Es verdad Todo está permitido Aunque otros hombres Se dejen coartar Por la ley O la moral Recuerda Todo está permitido Y ahora se aplasta ¿Te imaginas? Hace plaf ¿Por qué este cambio De parecer? Siempre estuve a tu lado Ezio Fui yo Quien te trajo a Roma Y quien causó La explosión Que te permitió Huir del castillo Los mercenarios Que te protegieron En el Coliseo Eran también Pero no te diste cuenta Maestro Maquiavelo Te estará regresado A Roma solo Cabalga hacia el castillo De San Ángelo Gracias Bien La decisión es tuya No mía Nicolás Nunca dejes de decirme Lo que piensas ¿Por qué si no Iba a pedir el consejo Del hombre En quien más confío? No sé de qué Ve y mátalos Maestro Acaba lo que empezaste Hostia Que esto es el final Algún día Escribiré un libro Sobre ti Bien pero Que sea corto Oye Si terminamos esto Con la secuencia Me parece perfecto Lo dejaríamos por aquí Y si esto es el final Buah Necesito hacer Las cuatro cosas Que necesito ¿Ha sido más corto? Es que no lo sé Domingo sangriento Ja Vale Entonces necesito Entonces necesito Los Borgia Si Es la La última parte Buah Entonces tengo que hacer El fin de semana Una Recolección ¿Verdad? Es posible ¿Dónde está? Uh Sí Ay no sé Están uno al lado De otro Vale Las memorias restauradas Dije que las haría Con vosotros O aparte Aparte que no he ido A buscar ningún glifo Ni nada O sea Es que he estado Farmeando como una Santa loca Uh Vale Pues nada El fin de Tengo un poco De tiempo A ver Es que me gustaría Hacer lo máximo Posible No es un No es obligación Hacerlo 100% Ni mucho menos Y hago esto O sea Hago la recolección Porque a mí me da la gana Pero Uff No sé A ver No pasa nada Pero claro Como este está aquí Bueno Veré Si veo que Dudo lo que sea No pasa nada Lo haré en otro momento Lo que sea Lo importante para mí Sinceramente Es lo de Rómulo Y lo de Cristina Y lo de Leonardo Porque lo de Leonardo Es lo de los cuadros Y Ah vale Si Esto dije que Esto es de los cuadros Hostia Pero si este está aquí Yo puedo venir aquí Es que no lo sé Coño Es que necesito una llave más Y es esta Veré Veré a ver Si Si puedo venir aquí O nadando Saltándome esto Que no Tenga que entrar En la misión Vale No me había dado cuenta Que esto estaba aquí Vale Si no Pues de todas maneras Tengo bastantes cosas Que hacer Así que Lo vas a dejar Es que el de Leonardo Es el último Claro Lo pensaré Pensaré a ver Como lo puedo hacer No hay problema Eso sí Lo vamos a dejar Por aquí Que hemos hecho Las misiones Principales Ya está No hay más Hemos encontrado Al traidor Hemos salvado A Machiavelo De morir De la manos del zorro Y poco más Vamos a dejarlo por aquí Así que Hay comentarios He dejado un comentario Pero no pasa nada Lo diré En el próximo En el próximo episodio ¿Vale? Así que Sí Lo vamos a dejar Mejor por aquí Así que Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Chao